Gracias, gracias. Bueno, qué chévere, qué chévere la entrevista, ¿no? Me gustó, me gustó mucho porque sé que Marcelo está haciendo muchísimas cosas por promocionar a Cuenca turísticamente, también a esta campaña de la IELIMP también me parece fantástico. Nosotros también desde nuestro espacio como cocineros, como docentes también de la universidad, tenemos que cuidar eso, cuidar el ambiente también y nos unimos a la campaña de Marcelo también y apoyamos y nos unimos y en lo que nosotros podamos ayudar, pues encantadísimos. Bueno, nosotros continuamos con nuestra receta. Tengo la pepa, le adelanté un poco ya, le licué un poco, le procesé en licuadora, en mixer, en lo que usted quiera, ¿no? En procesador de alimentos también. Vamos a licuarle un poquito más, solo un poquito más porque necesito que esté muy suave, que esté muy finita. Y está casi lista entonces, está casi lista nuestra, nuestra pepa, entonces lo que vamos a hacer ahora es el refrito. Voy a ponerle a fuego, fuego medio también, le voy a colocar un poco de aceite de color, achote, si tienen casa achote, algún momento yo les dije, si no que no tengo aquí en inducción el achotero, no, no hay como ponerlo aquí en inducción. Porque el fondo del achotero no es muy grueso. Pero en algún momento yo les voy a traer cómo saco yo mi achote. Ahí vamos a poner entonces un poco de color y luego ponemos la cebolla. Ponemos la cebolla para hacer el refrito. Ahí hacemos el refrito. Vamos a refreír un poco esa cebolla. Me voy a limpiar un poco el cuchillo porque luego siempre yo prefiero el momento que estoy trabajando, ir lavando poquito a poquito porque si no se me amontona después los utensilios. Y por ejemplo, el cuchillo, si no lo lavé ese momento, sucede que voy a utilizarlo en otra cosa y de pronto se me hace una contaminación allí. Entonces, vamos a hacer este refrito. Vamos a dejar así que se fría un poquito la cebolla. Ahí se está friendo un poquito la cebolla. Ahí está. Un poquito más acitronada, no dorada, sino acitronada más que nada la cebolla. Y vamos a ponerle entonces la pepa. En este refrito que está con la cebolla acitronada, ya casi cocida la cebolla, ahí le ponemos la pepa. Entonces, vamos a colocar la pepa. Este pañito va a la basura. Justo me gusta hacerlo así porque ahí no ensucionada. La tapa no se me queda ahí el producto en la tapa. Miren cómo está. Entonces, le queda como líquido, ¿no? Le queda como líquido. Y luego nosotros vamos moviendo hasta que esto espese. El espesor de la salsa de pepa depende de usted. Si la quiere un poquito más espesa, yo le cuento. Personalmente, a mí no me gusta muy espesa porque me gusta que fluya por la papa, ¿no? Que se resbale por la papa. Queda mucho más rico. Me gusta más porque, aunque a usted sí le gusta, si le gusta un poco más espesita, pues, perfecto. Es su gusto y hay que respetar. Vamos a ponerle todo. Toda la pepa. Ahí está. Perfecto. Entonces, lo que hago, no dejar de mover, no dejar de mover para que no se nos vaya a sentar en el fondo del sartén o del recipiente, de cualquier recipiente que usted esté utilizando. Vamos a poner por acá la licuadora para lavarla luego. Y vamos moviendo. Voy a mirar mis papas que seguramente ya están. Perfecto, ya están. Lo que les recomiendo también, yo siempre les digo, el agua de verduras, el agua de pasta, el agua de papas que usted cocina, guarde. Pero, la papa se diferencia entre si las cocino sin cáscara o las cocino con cáscara. El agua que se cocina la papa con cáscara, esa tírela, esa no le sirve. Porque la cáscara tiene un producto que es tóxico. Entonces, eso sí, hay que tirarle el agua. Cuando cocinamos las papas peladas, esa agua sí nos sirve. Nos sirve para hacer una crema, nos sirve para añadir, de pronto si nos quedó una salsa muy espesa, pues añadimos esa agüita que nos quedó de las verduras o de la papa. Pero, les repito, cuando cocinamos las papas con cáscara, esa agua no nos sirve. Esa agua hay que tirarla porque la cáscara tiene una sustancia que despide la cáscara al hervir y no solo al hervir, sino cuando está mucho tiempo almacenada, que es tóxica. Es la solanina, se llama. Esa es tóxica. Entonces, por eso es que no podemos utilizar esa agua. Mire, ya tengo así. Voy a ver, el horno ya me está pitando. Yo creo que ya casi está mi pernil. Vamos a ver mi pernil. Sí, ya está. Ya está. Incluso le voy a dejar así un poquito abierto. Ahí está. Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es el motepillo. Vamos a hacer el motepillo. Voy a limpiar un poquito esto. Porque está un poco mojada del agua que saltó de la papa. Y voy a hacer el motepillo. Miren cómo está. Cómo está la salsa de pepa. Le voy a añadir aquí ya un poco de sal. Recuerde que no tiene nada. No tiene ninguna especie. Entonces, le voy a poner un poco de sal. Por acá tenía mi sal. Un poco de sal y de comino. Si quiere también un poco de pimienta. Yo prefiero poner aquí en la manito. Porque tengo este salero. Tiene unos orificios muy grandes. Y no quiero que se me vaya a salar. Porque ya una vez que quedó salado. Ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta que darle. Con una punta del cuchillo le voy a colocar. Un poco de comino. Un poquito más. Eso también es un poco a su gusto. Si quiere un poquito más. Un poquito más concentradito. Perfecto. Pero. A mí me gusta normal. La comida. Bueno, la comida. La comida ecuatoriana en general. Es una comida que es bien condimentada. Y dice la Cari. Riquisísima. Sí. Sí, sí, sí. No hay nada que hacer. La comida ecuatoriana es lo máximo. No tiene que pedirle favor a ninguna comida del mundo. Y yo me refiero. Y mire que lo que estoy diciendo. Yo sí me. Me precio de haber probado otras. Bueno, como cocinera que soy. He probado otras comidas de otros países. Países cada una riquísima, buenísima. Pero la nuestra también. La nuestra también. No tiene que pedirle favor a otra, ¿no? Nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Orgullosos de nuestra producción agrícola. Orgullosos de nuestra producción ictiológica también en el Ecuador. Y orgullosos de nuestros platos típicos. De cómo nuestros, desde nuestros ancestros han ido mezclando esa cocina española que fue cuando llegaron los españoles. Mezclando la comida española con la cocina mestiza. Y han formado unos platos espectaculares, ¿no? Eso sí, nada que hacer. Nada que discutir, ¿no? Bueno, y esta semana les voy a bombar con esto de la cocina ecuatoriana. Porque toda esta semana tendremos cocina ecuatoriana. Así que vamos a hablar un montón de todo lo que tenemos en el Ecuador. Miren, está la salsa. Yo pienso, miren, ¿qué les parece a ustedes? Ahí la tienen en la pantalla. Miren, yo creo que ahí, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, chicos, Dari, Danilo, estamos ahí con la salsa, ¿no? Está rica, ¿no? Miren, ahí está. Entonces, miren, la dejamos así. La dejamos así, no muy... Del Miguelito y el Carlitos también están viendo a la salsa. Dicen, ahí está bien, ahí está bien. Entonces, ahí le dejo, ahí le dejo. Miren cómo está. Deliciosa, ¿no? Deliciosa se ve. Miren cómo está. No muy espesa, pero tampoco muy líquida, ¿no? Ahí la dejamos. Entonces, la voy a retirar ya de acá. Listo, retirada porque está lista nuestra salsa. Y voy a hacer ahora el motepillo. Acá tengo otro sartén. Para hacer el motepillo también hay cada familia, como siempre digo yo, en cada familia, cada cocinero tenemos nuestra propia receta. Pero cada familia también tiene la suya. Así que mi motepillo es primero el huevo, luego el mote y luego un poquitito de leche. Le pongo así un poquito de leche para que no me quede muy, a que no me quede muy seco, que me quede jugosito. Entonces, vamos a prender. Y vamos a poner entonces un poquito, no, no le voy a poner aceite. Voy a poner solamente color. Vamos a poner un poco de color. Dejamos que se caliente un poquito el sartén. Ahora sí. Ahora sí ponemos... El motepillo tiene que ser coloradito, ¿no? Tiene que ser coloradito. No así blanco, ¿no? El motepillo no es blanco. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? ¿Con qué lo hago? Lo voy a hacer con esta cuchara de palo. Con la cuchara de palo voy a hacer. Entonces, necesito la sal también por acá. Y vamos a colocar entonces... Yo le dejé un rato el horno abierto porque se me estaba dorando mucho el pernil. Entonces, quería que se enfríe un poquito. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué no cerró el horno? Y le digo, no cerré por eso, porque quería que se enfríe un poquito, porque el pernil se está tostando mucho. Entonces, vamos a hacer nuestro motepillo. Primero la grasa, entonces. Primero el achote o aceite de color. Lo que quieran poner ustedes. Y le pongo entonces el huevo. Voy a poner el huevo. Y acá pongo de una vez ya la sal. Esa es mi forma de hacerlo. Respeto, por supuesto, la suya. Cada quien tiene su forma de hacerlo. Y le va a salir igual de rico. A todos nos sale rico, porque todos le ponemos nuestro toque súper bien. Bueno, mientras se calienta esto, yo voy a ir a hacer una pausita. Porque ya casi tengo todo listo. Y después de esto ya vamos a presentar el plato. Así que les doy paso a los chicos que están por ahí. Tienen cosas importantes que decirnos, creo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está haciendo otra vez? Incompleto tú, incompleto yo. Mientras la moneda tiene caracro. Lo que a mí me falta lo tienes tú.